Emilio Butragueño ante el guardameta obetense. El balón lo recibe de Martín Vázquez y su marcador implacable Gorriarán, que no podría, sin embargo, atajar el disparo que se iba a convertir en el gol del partido. Un minuto más tarde de esta jugada, y tras este pase magnífico de Schuster, Sabino Zubeldia va a tener que emplearse a fondo para atajar el centro de Gordillo. La dejada es de Martín Vázquez y Zubeldia que sale ante los Sala. A los diez minutos, el gol. La jugada nace en Tendillo y observen la acción precisamente de Tendillo. Chendo es Michel. Su centro lo va a recoger Butragueño tras el toque de balón mínimo del propio Tendillo. Observen. De nuevo Chendo. Michel con vango, su marcador. Tendillo que toca ligeramente y Butragueño que a la media vuelta bate a Sabino Zubeldia. La acción de Tendillo sin duda dejó solo al habilísimo delantero madridista. La jugada de nuevo. Era el 0 a 1. Y el segundo gol en el Tartiere en esta temporada que le marcan a Sabino Zubeldia. A partir de aquí, el Oviedo abrió sus líneas. Y el Madrid se reconvirtió en un equipo casi exclusivamente dedicado a la defensa de su exigua ventaja. Van Gogh envía fuera a los pocos minutos de marcar el gol el Real Madrid. Al cuarto de hora, jugada de Berto y este derribo a Carlos en los límites del área va a provocar el comienzo de la exhibición de este hombre, de Bullo. El yugoslavo Nenad Grachan, el cerebro de los azules, será el encargado de disparar duro y con colocación. Pero allí estaba Paco Bullo, espoleado por su reciente renovación. Voló, literalmente, a la caza del balón. A los 17 minutos, gran error de Schuster. Carlos se aprovecha, pero nuevamente se va a encontrar con el muro gallero. Bullo espléndido, ataja el disparo del delantero. A la media hora, el público se enfadó con Marín López, que no señaló nada en esta jugada. Puede haber juego peligroso por parte de Tendillo. Lo vemos otra vez y observen la proximidad del pie del defensa y la cabeza del delantero. La jugada provocó en el público una reacción que se convirtió en forma de pañuelos dedicados a Marín López, que no quiso saber nada del lance. Más tarde, cerca del final del primer periodo, nuevamente, Bullo abortará una clara oportunidad obviedista, de las botas de Vango. Su salida frustra el disparo del delantero azul. Segunda perspectiva de la misma jugada. Y en esta tercera, observen los movimientos de un gran portero. La primera de las dos tarjetas que mostró Marín López es para Gorriarán, aplicado secante de Butragueño por esta entrada al goleador merengue. Final de la primera parte. Por cronómetro, el balón estuvo en juego tan solo 31 minutos y medio. En el descanso trabajo para los sanitarios, un espectador no pudo con la tensión del partido. Y en esta segunda parte, el Oviedo acentuó su dominio. El yugoslavo Grachan, en su mejor partido, se convirtió en el eje sobre el que pivotó todo el juego Carballón. Y Lureta da entrada a Félix Arriugarte para reforzar el ataque. Su inclusión en el equipo no tardará en producir la primera gran ocasión de este periodo. Once minutos. Mango manda este centro largo sobre Carlos. Su envío lo remata Berto así, al palo. Vamos a verlo otra vez. El envío de Vango. Carlos, que le gana la acción a la defensa. Centra y Berto lanzado. Envía la pelota a largo. Y observen ahora las reacciones que produjo el fallido intento de empate. Mendoza apura el cigarrillo y la hora. Prieto nervioso. El alcalde de Oviedo implora el milagro. Tosac respira. Y Lureta se enfada. Segunda y última tarjeta. Para Hierro. Por este derribo a Sarriugarte. Benjamín Tosac refuerza su media sustituyendo a Lozada por Solana. Mientras Irureta busca mayor poder atacante con Juliá por Viñals. Media hora y Berto prueba fortísimo desde poca distancia. Marín López tuvo que ser atendido en pleno juego. También los árbitros sufren el ardor de la partida y algún que otro calamro. Y en el minuto 49 la última oportunidad y el broche de oro de Bullo a su soberbia actuación en el tartiero. Ese cabezazo de Carlos. El centro de Zúñiga. Berto. Espléndido Carlos en el remate y más espléndido aún Bullo. Y una vez más. Berto. Carlos y el protagonista. Final de un buen encuentro en el que Francisco Bullo brilló con luz propia. Ningún balón pudo con su tarde inspirada. Tan amplia, por lo menos en los últimos 20 años, porque hemos rebuscado en nuestros archivos y vemos en la temporada 68-69 que el Real Madrid entonces, después de la primera vuelta, sacaba 7 puntos al FC Barcelona. El Barça es segundo. Con 25 los mismos puntos que tiene el Atlético de Madrid. Con 24 el Valencia, Osasuna y Real Sociedad. Con 20 y en la séptima plaza el Oviedo. Comparte con idénticos puntos el Mallorca. Con 19 Sevilla y Zaragoza. Con 18 puntos en décima posición el Logroñés. Le sigue el Sporting y el Atleti Ilvao, ambos con 17. Con 16 puntos el Castellón. Décimoquinta plaza para el Valladolid. Idénticos puntos tiene el Málaga y el...